Los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera perdieron la vida este jueves al caer de un puente durante el ensayo de una de las escenas de la serie Sin Miedo a la Verdad, esto lo señaló Grupo Televisa. La producción a cargo de Rubén Galindo está atendiendo con las autoridades de la Ciudad de México este lamentable accidente que en luta a nuestra casa Televisa señaló la empresa en un comunicado en el que ofreció a sí mismo su pésame a los familiares de los fallecidos. La serie cuenta la historia de Emanu, interpretado por Alex Perea, un hacker idealista que a través de su videoblog ayuda a las personas que han sido víctimas de alguna injusticia. En la producción también participan Dacia González, Tania Niebla, Ligia, Uriarte y Fermín Martínez, entre otros. Sin Miedo a la Verdad se encontraba en grabaciones de su tercera temporada. Gracias. 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 Gracias.